¡Suscríbete al canal! Además ser bueno, propósito de mienta que vamos a comprobar. Bienvenido. Por cierto, nos han dicho, Julián, y esto es cierto, que además del rigor y la seriedad, está muy bien que compartamos esos momentos de complicidad y de humor. Y que se lo pasaron muy bien con nosotros, nos han llamado Pimpinela. Bueno, hemos tenido un montón de calificativos. Me alegro muchísimo. Pero siempre lo contamos y muchas personas no se lo creen. La amistad que tenemos, la unión, la confianza, el feeling, como se llama, se transforma. Y también en el programa. Y todo lo que ven, les prometemos que es natural y sentido. Incluso cuando nos enfadamos, pero con mucho cariño. Así que, Julián, que gracias. Nos falta una pata de la silla, que es clavo. No, nos faltan muchos. Como se entiende que le llamas así públicamente, verás. Hombre, nos faltan muchos. Somos muchos en este equipo y os tenéis que ir turnando. Sí, sí, sí. Fue parte de tu búho, es cierto. Bueno, Fernando, Fernando, por favor, perdiste un programa glorioso. Voy a hablar menos que Julián. Eso no va a ser complicado. Y José María Ruiz, un placer también. Señores, gracias por seguirnos como lo hacen fielmente cada semana. Como siempre, nos proponemos recoger la información más relevante de estos últimos días durante las próximas dos horas. Les avanzamos algunos de los temas en nuestro sumario. Comenzamos. El tiempo parece correr en contra de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Ella y sus más próximos pensaban, tras el bochornoso Comité Federal, en el que expulsaron a Pedro Sánchez el pasado mes de octubre, que el paso de los meses consolidaría a Díaz como la opción más fuerte para dirigir el PSOE, mientras Sánchez se iría diluyendo más fuera del Congreso y sin plataforma mediática alguna. Sin embargo, cinco meses después de aquel Comité Federal y dos antes de las primarias del Partido Socialista, un 75,7% de los votantes prefiere a Sánchez o a Alex Lendakari Pachi López, frente a un 18,6% tan solo que apuesta por Susana Díaz para liderar al Partido Socialista. La diferencia entre el madrileño y la andaluza es abismal, según concluye la encuesta realizada por Sigma II para el Mundo. Susana Díaz anunciará su candidatura en un acto organizado por militantes. El gobierno teme que Sánchez lidere una moción de censura si gana las primarias. Y sigue la purga en Podemos. Iglesias prepara más despidos de rejonistas para mediados de mes. Como cada semana, en esa actualidad repasaremos los movimientos estratégicos de los principales partidos. La Unión Europea advierte a Partido Socialista y Ciudadanos que es urgente aprobar la reforma de la estiva. La Comisaria Europea de Transportes visitaba España en un momento de especial tensión en los puertos españoles. El viaje estaba programado desde antes de que estallara la crisis de la estiva, pero el acto, por su interés informativo, se convirtió prácticamente en un monográfico sobre el pulso por el nuevo régimen laboral de la estiva. La polémica abierta por la calificación a los españoles de fachas, paletos, chonis y catetos en un programa de ETV está amenazando con salpicar a la película El Guardián Invisible, dirigida por Fernando González Molina. La película está protagonizada por Marta Etura y cuenta con Miren Gatañaga como uno de los personajes de reparto del film. Esta actriz aparece en el programa de ETV llamando atrasados a los españoles y asegurando que cuando los ve le viene la imagen de un cateto. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que se imagina Cataluña siendo la Dinamarca del Mediterráneo, lo que pasaría por tener empleo de calidad, bajo paro, salarios altos, una economía abierta, un estado del bienestar robusto y sostenible y una democracia de calidad. Durante un diálogo mantenido con el exministro brasileño de Asuntos Exteriores, Roberto Mangabeira, en la Harvard Law School, Mas expuso las características que, según él, tendría un futuro Estado catalán dentro de la Unión Europea y dijo que el proyecto soberanista pasa por incardinar el Estado catalán en la Unión Europea y en las instituciones internacionales. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. ¿Recuerdan ustedes una encuesta que casi en exclusiva, y digo casi porque ciertamente la información, la indagó un periódico, de la que nos hicimos con nosotros por primera vez en un medio audiovisual, daba incluso cierta temeridad, miedo, el hablar de una encuesta interna del Partido Socialista, Fernando, en el que giraba absolutamente cualquier predicción con respecto a los resultados en primarias de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz? Según esos estudios internos de tu partido, podría ocurrir que Pedro Sánchez contara con más avales de los esperados, incluso contraponiendo todo tipo de intención de Susana Díaz de hacerse con la mayoría en estas elecciones internas. Bueno, pues ahora ya tenemos un dato más que avala dicha información. Es un sondeo, una encuesta, Sigma 2 para el mundo, según la cual efectivamente Pedro Sánchez arrasaría a Susana Díaz. Ahí lo están viendo en imagen. Sigma 2 plantea los siguientes interrogantes. ¿A quién elegiría como secretario general del Partido Socialista? Pachi López conseguiría el respaldo del 31,80%, Pedro Sánchez el 43,90%, Susana Díaz se quedaría con el 18,60%. Fíjense que las distancias son abismales, incluso pronuncian más esa victoria de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz. Según la encuesta interna, si la memoria no me falla, Susana Díaz obtendría en torno al 20%, veintitantos de los apoyos. Según Sigma 2 se quedaría con el 18,60%. Frente a la pregunta, se debería haber celebrado antes el Congreso del Partido Socialista. Los preguntados responden afirmativamente en un 64,30%, no un 18,80%, 17,% dice que no sabe, no contesta, no considera que fuera influyente. Por tanto, ¿creéis, compañeros, si os traslado a vosotros esa misma cuestión, el momento ha podido ocasionar este vuelco de expectativas de la presidenta andaluza, celebrado antes o posteriormente? Hubiéramos tenido unos resultados sustancialmente distintos. Fernando, con la información que tú tengas a nivel interno. Con la información que yo tengo, y viendo los antecedentes de Sigma 2 para el mundo, con las mismas predicciones, en el año 2015, cuando hubo las primarias, no, 2014, hubo las primarias para elegir secretario general, hizo una encuesta, Sigma 2, en la que decía, titular, aquí está, o sea que no... Bueno, no lo vamos a ver, pero lo reproducimos si quieres. Sigma 2, Eduardo Madina parte con ventaja en la carrera para liderar el PSOE. Bueno, era un punto de partida, en este caso, se está hablando de resultados, Fernando, es distinto. No, no, perdona, de resultados no, resultados todavía no se han celebrado. No, no, pero la encuesta lo que plantea es el resultado, es decir, frente a quién votaría... No, espera, espera, sigo, sigo. Sigma 2 decía que Eduardo Madina obtendría el 35,5% de los votos. Que Pedro Sánchez obtendría el 16,7% de los votos y que José Antonio Pérez Tapia obtendría el 6,2%. Luego, la predicción de Sigma 2 para aquellas primarias, si hubiese que sancionar a alguien por hacer una encuesta errónea, sería Sigma 2. Está bien claro. Luego, con esos antecedentes, y esta encuesta la hizo para el mundo, Sigma 2, está aquí. Entonces, yo creo que, cuando menos, yo la pongo en cuestión, lo mismo que se puso en cuestión, vamos, que se puso en cuestión, Sigma 2, una vez vistos los resultados en el año 2004. Coincidimos todos, Fernando, en que estamos hablando de sondeos y, por tanto, son estimaciones que no podemos dar por ciertas. Sí, pero lo que yo digo es decir, ¿cómo se puede errar en tanto? Un momentito, José María. ¿Cómo se puede errar en tanto? Porque, en definitiva, Pedro Sánchez obtuvo casi tres veces más que lo que la encuesta le daba. En su momento, ¿te sorprendía mucho que una encuesta hecha para el mundo arrojase esos resultados? Y te lo pregunto, Fernando, sí, porque ahora tendría que sorprenderte más. Y ahora me sorprende igual. Más todavía. El mundo no es sospechoso, precisamente, de querer respaldar a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz, seguro. Pues no lo sé, eso habrá que preguntarse al director del mundo. Es que sería una cuestión... Bueno, pues te pregunto a ti, que además tienes la información directa. Y sabes que, ante todo, somos amigos, pero mi obligación es trasladarte esa cuestión. Primera pregunta. ¿Es cierto que existía esa encuesta interna del Partido Socialista, según la cual vuestra propia información interna daba un abrumador resultado de Pedro Sánchez? Yo la desconozco y te digo más. Yo soy militante del PSOE y a mí nadie me ha preguntado. Nadie me ha preguntado. Y no conozco a ningún militante del PSOE que le hayan preguntado sobre a quién va a votar y a quién va a apoyar. No puedes confirmar que existiese esa encuesta. Segunda pregunta, Fernando. Si ahora te plantearan ese interrogante, según tu expectativa, ¿quién saldría reforzado de esas primarias? ¿Pedro Sánchez, Susana Díaz o Pachi López? Es muy difícil de decirlo. Primero, yo no soy adivino, pero creo que las encuestas juegan a adivinanzas. Y creo que las encuestas, y de verdad, yo exijo absoluto rigor en las encuestas, pero para todo, para estas y para las electorales, que han fallado como escopetas viejas. Y ahí tenemos cómo fallaron en las últimas elecciones generales. Bueno, te la voy a hacer yo a ti. Y te voy a plantear además dos preguntas, Fernando. Una, ¿a quién crees que el votante socialista va a respaldar de los tres candidatos? Y después te voy a plantear, ¿a cuál respaldarías tú? Te voy a responder primero a la última. Mientras no sepa a qué candidatos van, no voy a responder. Vale, te pongo yo. Supuesto que sabemos que es cuestión de días, Fernando. Y escucha, pero las primarias no han sido convocadas todavía. Bien, estoy de acuerdo. Pero la propia presidenta andaluza ya ha afirmado que va a oficializar su candidatura en los próximos días. En el próximo desactualidad lo vamos a hablar. ¿Es posible que sí o no? Entre los tres, ¿a quién apoyarías? Vamos a poner un escenario hipotético si no quieres darlo como cierto. Que yo primero quiero oír a la gente. Yo no voy por el mundo sin oír a la gente. Mira, cuando fueron las anteriores primarias asistí a actos de Pedro Sánchez, actos de Madina y actos de Eduardo Sotillo porque Pérez Tapia ni apareció por aquí. Y luego decidí a quién votaba. Yo conociéndote, y como nos conocemos mucho, y sé de tu valentía, de tu generosidad y de tu honestidad, además, dando información en algunos casos delicada y comprometida, esto me lleva a pensar, Fernando, que precisamente eres cauteloso porque sabes que en estas informaciones puede haber algo de cierto y tú no puedes mojarte apoyando al candidato que todos esperábamos, que era Susana Díaz. No, 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 si es que no se trata de eso. Es que yo quiero saber qué candidatos se presentan. Pachi López, Susana Díaz, Pedro Sánchez. No, Susana no ha dicho que se vaya a presentar. Y tampoco sabemos si hay algún otro candidato que quiera hacerlo. Tampoco lo sabemos. Hombre, de momento, Pedro Sánchez y Pachi López. Sí, pero como yo no voy a elegir entre dos, sino que tendré que elegir entre todos los que se pongan, pues en ese momento decidiré. Pero me parece razonable. Me parece razonable. Bueno, la primera pregunta. Entre esos tres candidatos, ¿a quién crees que apoyarán los votantes socialistas? No lo sé. Te juro que no lo sé. Yo creo que todos tienen sus pros y sus contras. Y creo que tienen todos sus partidarios y sus detractores. Ese no se dice mucho. Ya tampoco tiene ni siquiera una mínima seguridad de Susana Díaz. No, no, pero es que es cierto. Es que yo no juego a las adivinanzas. No, que te creo. Y conforme a estas informaciones estás contestando. Puedes jugar a las adivinanzas. Yo no voy a jugar a las adivinanzas. Y hay que ver el momento oportuno. Es decir, si Susana no se presenta, ¿quién gana? ¿Quién gana? Pues hombre, según esas encuestas estaría también claro... No, no, según esas encuestas no, porque ahí le da un 18% a Susana. Que si solamente quiere repartir entre dos, habría que ver a quién. El apoyo a Pedro Sánchez, según la encuesta de Sismado, me parece exagerado. Me parece exagerado. ¿Que pueda ganar Pedro Sánchez? Podría. Pero me parece exagerado. Un 64% no sacaría ningún caso. Bien, una última pregunta. Perdonadme y ya os paso enseguida, compañeros. Ni Susana, en el caso de presentarse, sacaría un 18%. Ahí voy. ¿Cómo está Susana Díaz? Porque esto es cierto y no nos puedes contradecir al respecto que Susana Díaz... Va a parecer esto una entrevista en vez de... No, es. Y además la oportunidad de contrastar toda esta información teniendo a Fernando Mora aquí, obviamente no se puede obviar. Fernando, nos consta, y esto sabes que es una certeza, que Susana Díaz, ante los clamores internos de dar ese paso adelante tan esperado desde hace mucho tiempo, y por tanto concurrir a unas primarias para intentar liderar el Partido Socialista, puso una sola condición. Hay quienes extremaban más su requisito hablando de una única candidatura. Muchos pensaban que si no concurría en solitario no iba a presentarse porque no iba a prestarse a rivalizar con nadie. Las voces un poco más flexibles lo que aseguraban es que Susana Díaz lo haría incluso frente a otras candidaturas. Sabemos que alguna no se la esperaba, pero bueno, accedía frente a otras candidaturas siempre y cuando tuviera gran seguridad. Seguridad de un respaldo importante que prácticamente la llevara a esas primarias con la seguridad de ganarlas. Con estos datos, ¿cómo está Susana? Pues no lo sé. No te parece una mentira que no lo sé, pero también... Sí, me lo parece un poco. Pero te digo, yo no hablo con Susana, pero te digo una cosa, yo por lo que estoy viendo, Susana está haciendo actos y lo está haciendo... Y eludiendo la pregunta en pro del Día de Andalucía... Pero luego una persona que no pensase presentarse no estaría haciendo actos y está haciendo actos. Hombre, es presidenta de Andalucía. Sí, pero lo que está haciendo fuera de Andalucía, ¿vale? Entonces, yo deduzco que se va a presentar, deduzco. Ah, pero si me decías antes que no sabías que por eso no te mojabas. Perdóname, perdón, te he dicho que deduzco. Eso no quiere decir, una deducción no quiere decir que esa sea una conclusión, a lo mejor no se presenta. Porque la decisión es personal y suya. Bueno, y desde luego también te digo otra cosa, de acuerdo con la encuesta esa. Yo no me creo que Susana vaya a obtener esos resultados, para nada, para nada. Aunque solamente sea pensando en el partido de Andalucía, que es un tercio de la organización nacional, y aun pensando que una parte de ese tercio no la apoyase, una mínima parte de ese tercio, es que esa mínima parte es la mayor parte de ese tercio que la apoyaría, supera el 18%. Bien, y estando de acuerdo contigo en que estos resultados no casan, además, con una presidenta que, no olvidemos, ha sido legitimada, apoyada por el feudo por excelencia socialista y por la comunidad más numerosa de nuestro país, ¿te cuadran los resultados de Pedro Sánchez en positivo? ¿Te sorprenden? Yo creo que no va a llegar nunca a ese resultado. Tú ascenderías un poquito los de Susana, bajarías los de Pedro. 64% no es real, no se ajusta a la realidad. Chicos. José María, voy a preguntar la palabra. Vamos, sí, una de dos. O yo no me conozco la organización, que a estas alturas puede ser, porque yo ya cualquier cosa es posible, pero o yo no me conozco la organización, o esos datos no se ajustan a la realidad del partido. Para nada, ¿eh? Para nada. Y ya no opino sobre quién podría ganar, eso es otra historia. Bueno, ya nos estás diciendo. Creo que no están ajustados, ni uno por arriba ni el otro por abajo. ¿Y en Contapachi López sí encaja la realidad de vuestro partido? Vamos a ver, todo depende un poco de quién al final se presenta, si se presenta a Susana o no se presenta. Bueno, Pachi tiene mucha ascendencia dentro de la organización, muchísimo. Y mucho pasado. Y mucho pasado, pero tiene mucha ascendencia. Y tiene además la virtud de haber sido presidente del gobierno vasco, y yo creo que... Para bien y para mal. Sí, pero fundamentalmente con una gestión bastante buena. Yo creo que esa gestión que se hizo combinada con la política del gobierno nacional fue muy positiva para acabar con ETA y que ETA abandonase las armas. Y eso, hombre, tiene una amplia repercusión en este país. Desde el año 2011, ETA no mata a nadie. Y yo creo que la labor... Y luego, el país vasco fue la zona del país que menos sufrió la crisis. Hombre, algo tendrá que ver Pachi López con sus políticas, con las políticas que hizo en Euskadi para que sufriese menos la crisis que otra parte de España. Yo creo que esa valoración, yo creo que se hace dentro del partido... Algo tendría que ver, no creo que se le pueda atribuir tampoco mérito del CSE de la violencia de ETA. Tienen que ver muchas cosas. Pero por eso, estás poniendo muy fácil que alguno de mis compañeros, y antes de que lo hagan ellos, lo hago yo con más cañiño, te digan, pues entonces no critiques las políticas económicas de Mariano Rajoy, que también han hecho que creciera este país en plena crisis, y han sido muy cuestionadas. No, pero es que yo lo que te estoy diciendo en las políticas, no las estoy comparando con las políticas de Rajoy, te estoy diciendo que en plena crisis, el país vasco, gobernado por Pachi López, fue el que menos sufrió la crisis. José María. Empezando por Pachi López, yo lo que he podido comprobar personalmente de lo que ha contribuido al fin de la violencia, es que se fue él personalmente a dialogar con Rodolfo Ares y compañía, con los setarras, que no se sabe qué demonios estaba haciendo allí, por quién le había llamado para tener que negociar, y qué contenido de la negociación es el que llevaba en su boca. Ya para mí... Puedes decir lo que quieras, puedes hasta cantar misa, los resultados están ahí. Desde el año 2011 no hay ni un asesinato de ETA, no se ha puesto en la calle a ningún preso de ETA. Que no haya sido por cumplir el negocio. No, no, eso no es exacto. Bueno, vamos a escuchar. Vamos concretamente a ser cárcelos de dos semanas. No, 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 vamos a ver. Después de 12 años hay cerebro de los atentados de ETA. Que no haya cumplido las condenas. Y quien está gobernando ahora es el PP, y por tanto sería el responsable de quienes... Bueno, perdón, tal como si así... No, no, lo que tiene que ver... Si ha habido estas relaciones atribuibles además al gobierno nacional. Por ser justos, eso mismo, en los en orden. Entonces, lo que quiero decir es que no se ha puesto a nadie en libertad como consecuencia de ninguna conversación. Y lo que es cierto, y te vuelvo, y tú lo sabes perfectamente, que todos los gobiernos de este país, todos los gobiernos, incluidos el del PP y el gobierno de Andal, negociaron con ETA. Vale. Vale, para acabar con la violencia. Y este, al contrario de lo que sucedió con otros socialistas y del PP, consiguió acabar con ETA diciendo que dejaban las armas. Yo creo que es positivo o no es positivo. A ver, perdona, un momentito. Vamos a ver. Vean, por favor, Fernando. Fernando, vean, por favor, una imagen con la que vamos a sumar más datos. Y así opináis con toda la información. Está saliendo, de hecho, a colación al Partido Nacionalista Vasco. Vamos a ampliar esa encuesta del Sigma 2 para el mundo en cuanto a la estimación de voto. Sigma 2 estima en voto para 2017. Bueno, lo están viendo ahí en porcentajes de votos. Desglosado también en cuanto al hemiciclo para los partidos de Esquerra Republicana, el CDC, el Partido Nacionalista Vasco, a la izquierda, el PDK, para que tengan ya toda la información al respecto. Y ahora sí, brevemente, porque para variar, empezamos a ir un poquito mal de tiempo. Pablo. Bueno, es que yo quería terminar el razonamiento que se me ha quedado en el aire. Pero bueno, luego volvemos, luego volvemos. Venga, Pablo. Yo, arreglo lo que estaba diciendo Fernando, coincido plenamente con él. No se puede decidir a quién va a votar si no sé quiénes son los candidatos. Eso, por un lado. Evidentemente, las encuestas hay que ponerlas todas en cuarentena, y más cuando es una cuestión que se está preguntando por lo que va a pasar mañana, es hablar del Sergio de Los Ángeles. Y una cosa que me ha sorprendido muchísimo es que ya tenemos el artífice del final de ETA que se llama Pachi López, lo cual, con el debido respeto, causa, por lo menos, son rojos. Pablo, Pablo, no me has entendido. A ver, no, Fernando, no podemos dar la réplica a todos. Luego, luego te doy voz para todos. Fernando, luego, no podemos dar la réplica a todos. Fernando, el otro Fernando. Pues yo es que ya hemos hablado de tantas cosas a la vez que no sé por dónde empezar. Yo voy a... Hemos empezado con el tema de las encuestas internas y pregúntame a mí a quién votaría yo. Si yo fuera socialista, si lo fuera, yo votaría a Susana Díaz, si se presentara, porque es la única que no radicaliza un partido socialista como el que necesitamos en España. Y si es capaz de hacer su puesto. Y si fuera socialista. No, pero bueno, pero yo soy yo. No es más fácil, no es socialista. Claro, claro, yo no me estoy mojando. Y lo que sí digo, que lo dije hace dos semanas, que ese presunto o ese hipotético triunfo que podría tener Pedro Sánchez puede ser un revulsivo para que, si bien dentro de lo que es el partido los militantes le voten mayoritariamente, en la calle la gente que no es militante ya veríamos qué pasa, porque en las últimas dos consultas electorales, que también lo recordamos hace dos semanas, Pedro Sánchez fue perdiendo apoyos. Entonces, yo no sé qué pasaría si Pedro Sánchez gana y además con ese discurso radical al que se está aferrando ahora, ¿qué resultados tendría, no en el militante, en el votante del PSOE de la calle? Julián. Partiendo de la base de que, por hacer un pequeño análisis de los tres, Pedro Sánchez, un tipo que es capaz de... Es muy cortito. Es capaz de votar, o sea, de pactar con la ETA, con los terroristas, con Bildu, con todo lo que suena a izquierda radical, él es capaz de pactar. Con tal de quitar... No, pero no metas a ETA dentro de los partidos... Bueno, Bildu, como se llame, como se llame... Bueno, como se llama Bildu, los simpatizantes, los terroristas, los asesinos. Los asesinos, como están los partidos. Vale, pues quieren pactar con todos los que representan a esa gente que han matado a tantos guardias civiles, a tantos policías, a tantos militantes socialistas y tantos militantes del Partido Popular. Por eso, esa es la categoría de partido ni siquiera radical izquierda. A ese tipo no lo votaría nunca jamás. Pachi López ha quedado demostrado su, desde mi punto de vista, traición a su jefe, que era Pedro Sánchez. Y Susana Díaz tampoco me parece que tenga la entidad suficiente como para encabezar y liderar un partido socialista. Desde mi punto de vista, yo votaría, si fuera socialista, como decía Fernando, a Emiliano García Page, por ejemplo. Un tipo que tiene una trayectoria política de hace muchos años, un tipo que conocemos, un tipo que es de Castilla-La Mancha, por otra parte. Es decir, yo estaría encantado de que él se presentara y liderara ese partido y nos haría mucho bien a España. Vamos a hacer una cosa, enseguida, José María, porque vamos en el mismo hilo. Parece, Fernando, y así lo asegura, de hecho, en sus titulares más destacados el diario ABC del pasado día 7 de este mismo mes, que Susana Díaz ya tiene una fecha de anuncio y, por tanto, hará oficial su candidatura. Y, concretamente, la presidenta andaluza se espera que el próximo 25 de marzo ya acuda como aspirante oficial a dirigir al Partido Socialista a la conferencia política que se va a celebrar en tal fecha. Cuando un diario ya es capaz de afirmar en qué condición acudirá a un acto de esta relevancia con día y con fecha exacta, lógicamente es porque existe una constancia del anuncio inminente de esa candidatura. Por tanto, ¿ahora la damos por más cierta o aún no? Y, por cierto, de lo que dicen los periódicos, lo justo. Lo justo, te lo digo así. Y no porque tenga nada contra los periodistas. Decía mi padre que la única verdad que llevan los periódicos es el día de la fecha y el precio. Y con eso no quiero denigrar a los periodistas. Pero yo creo que estamos en el mundo de la posverdad. Y entonces anuncian cosas que a veces no ocurren. Entonces, yo creo que Susana se va a presentar. Yo creo que Susana se va a presentar. Yo creo que Susana es la persona que mejor puede liderar el partido. Bueno. No, escucha. Escucha, no. Eso no quiere decir que la vaya a... No, escucha. No, no. Yo no he dicho que la vaya a votar porque no sé si se va a presentar. Creo que es la que mejor puede liderar el partido. Y lo puede hacer por una sencilla razón. Mira, ella está gobernando en una región que significa la cuarta parte de este país. Ella tiene detrás por lo menos, teóricamente una tercera parte de la organización. Ha sido electoralmente legitimada. Refletada por urnas. Evidentemente. Los llamados varones quienes gobiernan en diferentes regiones de España son gente que tiene el respaldo de las urnas. Que por eso están gobernando con independencia de que haya pactos. Y, hombre, yo creo que las urnas son una legitimidad para ella y para todos los que gobiernan. Pero eso yo creo que es razonable. Eso es razonable. Pedro Sánchez. Pues, mira, ¿yo qué quieres que te diga? Hablando de Pedro Sánchez, el gobierno incluso teme que Sánchez pudiera llegar a plantear una moción de censura si gana las primarias. Pero estamos jugando con la política especulativa. Todo es especulación. Es especulación si Susana se presenta o no se presenta. Es especulación si Pedro Sánchez gana o no gana. Es especulación la encuesta que hemos visto. Yo me gustaría analizar todo esto una vez que los hechos sean constatables. Dalo por hecho. ¿Eh? ¿No veremos la tesitura que gane Pedro Sánchez? No lo sé. Esa es la primera buena pregunta. Bueno, pues claro. Es que por eso te digo es que jugar a acertar pues mire usted que esto no es un juego. Esto es un poco más serio porque entre otras cosas lo que nos estamos jugando también en esto es nos estamos jugando el sistema institucional en buena medida. Vamos a dar la cosa. El sistema de partidos en buena medida. El que seamos sensatos a la hora de que se gobierne este país. Fernando ponemos puntos seguidos punto y seguido porque nos queda hablar de un hecho también en cuanto a esos movimientos estratégicos de los partidos notorio y que hemos tratado en este programa en muchas ocasiones y es que por mucho que ahora lo quieran negar continúa la purga y regionista dentro del partido de Pablo Iglesias. ¿Hasta dónde llegará? ¿Quiénes van a ser los que continuarán ocupando esos lugares? La novia está colocada y algunos familiares también de los allegados por tanto a ver de dónde tiramos ya de tercera línea familiar por lo menos. Lo vemos a la vuelta.